No, ya no pienses en llorar ¿De qué vale lamentar? Lo pasado pasó Si ese amor terminó Otro amor puede llegar Nunca es tarde para amar Y volver a ser feliz Sonríe, no Para que la soledad Cuando la felicidad Puede hacerte sentir Como es lindo vivir Nunca dejes de soñar Y mañana al despertar Fui la vida con amor Sonríe, sonríe No, nunca dejes Sonríe, sonríe, sonríe Sonríe, sonríe Sonríe, sonríe, sonríe Sonríe, sonríe, sonvere counse